Corrían mediados de los 90, y Brad Pitt llegaba a Argentina a revolucionarlo todo. Los fans esperaban lograr una foto o al menos estar cerca de la mega estrella de Hollywood. Pero no serían ellos quienes finalmente se robarían la atención del actor. Fueron cuatro meses de estadía en el país que comenzaron en septiembre de 1996. Acompañado por su novia de entonces, la actriz Gwyneth Paltrow, Brad Pitt se instalaba en la provincia de Mendoza para grabar la película Siete Años en el Tíbet. Pese a que la pareja buscaba la tranquilidad al otro lado del mundo, el asedio de la prensa y de los fans no los detuvo en explorar la zona. Se dejaban ver en restaurantes, y los extras argentinos que participaban de la megaproducción resaltaban la sencillez del actor estadounidense. Sí, el tipo está ahí. Está ahí, pasa, va y viene, saluda así con la mano. Que ahí estuvo en todo momento al lado mío, Brad Pitt, y lo pude saludar, me dio la mano, y le pude hablar un poquito con él. Es muy simpático, muy dulce. Es una persona tranquila. Es una persona de calidad, muy buena, muy buena persona. La película cuenta la historia de Henry Harrod, un alpinista austríaco que fue hecho prisionero en los Himalayas durante la Segunda Guerra Mundial, y que tras lograr escapar al Tíbet, entabla amistad con un niño Dalai Lama. Por razones políticas, China no permitió que las grabaciones se realizaran en el lugar, por lo que los ejecutivos del film trasladaron sus planes hacia Argentina. Cada día de rodaje obligaba a un enorme esfuerzo de producción, como cuando la estación de trenes de La Plata se convirtió en la de Graz, en la Austria ocupada por los nazis. El operativo policial intentaba contener a las fanáticas de Brad Pitt para permitir el desarrollo de las escenas. ¿Qué pasa, no las dejan ver? No, vinimos a las 6 de la mañana para poder vernos por en eso negro. ¡Están locos! Bueno, vimos a Brad, estaba ahí, salimos corriendo, y nos tiraba a beso, nos saludaba, le sacamos 1500 fotos, y lo tuvimos ahí dos metros nada más, bárbaro, súper sencillo, humilde, simpático, hermoso como siempre. Las primeras, las primeras en verlo acá, nosotras fuimos. Aunque algunas lograron estar más cerca del actor, no fueron precisamente las fanáticas las que se robaron el corazón de Brad Pitt. Este es Blanco, uno de los tres perros callejeros que la superestrella adoptó en Argentina. Además, se encargó personalmente de que otros 13 perros fueran alimentados, llevados al veterinario y ubicados en hogares. Acompañado por sus nuevos amigos durante los cuatro meses de estadía en Argentina, Brad Pitt dejó numerosas historias que aún son recordadas entre la gente. Acá pasó de todo. Entonces se cuenta una anécdota, que en uno de los lugares cercanos donde él estaba alojado, pidieron para que él fuera a entrenar a un gimnasio. No preguntes cómo, los fans se enteraron. Una anécdota graciosa es que alguien, una de la gente de producción, saltó la pared hacia la casa de al lado, donde había una señora, la señora muy asustada, no entendía qué pasaba, y le decía, por favor, ¿nos permite que pase Brad Pitt por su casa y salga hacia la otra calle? Fue con su sencillez y carisma que Brad Pitt se robó el corazón de los argentinos, y también de los tres perros que adoptó, y que finalmente viajaron con él a casa, a una nueva vida en Los Ángeles. ¡Gracias!